Sí, nosotros desde que asumimos, uno de los grandes desafíos que tenía el Intendente, el desafío no es trabajar de forma mancomunada con el Consejo Liberante, nuestro bloque era poder estar siempre al lado del Ejecutivo y a través de la acción Ejecutiva nosotros estamos en la barriada, muchas veces a través de la firma de un convenio, muchas veces a través de la recepción también de problemáticas que viven algunos barrios con respecto a la trama vial, la falta de agua y todo eso, bueno, ahí estamos presentes, coordinamos con los vecinos, pero también con los funcionarios, bueno, uno está también en esas reuniones, lo que permite conocer más ampliamente la realidad y las problemáticas de los gualauachenses y a su vez también ir cumpliendo con ese compromiso que uno asumió hace tres años, hace atrás. ¿Las problemáticas que tienen los vecinos de Gualauachú son, digamos, similares en toda la geografía de la ciudad? No, sin duda que las problemáticas y las diferentes necesidades que tienen son diferentes de acuerdo a los puntos que tiene nuestra comunidad. Sin duda que hay barrios que están mucho más castigados por estas condiciones económicas que hoy vivimos por medidas que se han tomado a nivel nacional, la pérdida de empleo es una problemática también importantísima, y después hay problemáticas que son comunes, que en cual este Ejecutivo y este Gobierno ha ido abordando, que tiene que ver con la trama vial, en cual arrancamos con un 60% de las calleras de tierra, hoy hemos avanzado muchísimo, más de 60 kilómetros en cordón cuneta y ripio, eso ha permitido hacer consorcio, también el vecino se ha comprometido con esa herramienta donde cumple con el pago de los materiales y el municipio de la mano de obra, en otro caso se hacen a través de construcciones por mejora, el abordaje de las luminarias, que eso ha generado muchísima más seguridad en muchos barrios y también la accesibilidad a los mismos. Las problemáticas van variando, pero lo importante de todo esto es que nosotros la hemos tomado, nos falta y sabemos que tenemos que trabajar muchísimo más, porque en tres años uno no puede solucionar el problema vial, tenemos muchísimo más trabajo por delante, pero la ventaja que tenemos es que hemos generado muchísima conciencia y a su vez el vecino al ver que hemos cumplido con aquellos compromisos asumidos, los consorcios se multiplican, que eso es importante, una herramienta que ha sido fundamental, con el compromiso del vecino hemos podido avanzar en otras barriadas donde por ahí el vecino no lo puede hacer y lo hace a través de la construcción por mejora, pero bueno, la realidad está que tenemos mucho trabajo por delante, se nos valora muchísimo como proyecto de gobierno local lo que hemos hecho en la ciudad y también al ver esa capacidad de respuesta también hay exigencia y uno va renovando también los compromisos con la comuna. Más allá de lo que es la dirección de comisiones y consorcios vecinales que están cerca de los vecinos, ¿los vecinos han tomado a los concejales como un nexo entre la problemática que tienen ellos y el Ejecutivo Municipal? Normalmente sí, nosotros también recepcionamos demandas puntuales, pero como te digo, el trabajo como es conjunto del abordaje, tanto el Ejecutivo como en este caso nuestro bloque, es como que también tenemos tanta presencia ahí en el lugar que bueno, no se hace un reclamo paralelo para reforzar el que ya ellos han hecho con el Ejecutivo. A veces se toman acá, lo que hacemos nosotros es, porque la herramienta fundamental es ayudarlo a gestionar y enseñar cuáles son esos caminos, porque uno está acá hoy, pero el día de mañana seguramente asume otro compromiso en otro lugar y bueno, el ciudadano siempre estamos en la comunidad, tenemos que aprender qué herramientas tenemos, cómo gestionar, cómo demandar, cómo señalar aquellas cosas a mejorar y eso también es función nuestra, digamos. ¿Se tergiversa el, digamos, la tarea del edil del concejal con esto de ir a los barrios? Digamos, todo el mundo piensa que el concejal está para trabajar en proyectos de ordenanza y sesionar, por ahí mucha gente no considera que sea un trabajo de un concejal ir a los barrios. No, yo creo que, bueno, sí, uno lo que va intentando es mostrar también los alcances que tiene, en este caso, el Consejo Deliberante y la herramienta para poder trabajar con la comunidad. Nosotros hemos trabajado banco de tierra con la barriada, digamos, también ellos pudieron acompañar, hacer su aporte, entender un poco la normativa y en función de entenderla, ir aportándonos. Hemos trabajado muchísimo en el Ejecutivo, lo que tiene que ver con una norma que ya vamos a empezar a trabajar este año, ni bien se abran el periodo de sesiones, que tiene que ver con el ordenamiento territorial de nuestra comunidad. Y previo a eso hubo trabajo en los diferentes puntos de los barrios, trabajando y analizando cómo estaban los barrios y qué necesidades tienen puntualmente y cómo deberían repensarse. Entonces, hay un trabajo conjunto. Creo que uno lo que hace también, o ha intentado en forma paralela, mostrar la función del Consejo Deliberante. Trabajamos mucho con lo que es el presupuesto participativo, evaluando la aplicación de esa norma y de esa herramienta. La evaluamos junto con los vecinos. Ellos propusieron mejora, nosotros las tomamos. Y el resultado de eso fue modificación en la ordenanza. Hay trabajo conjunto. Muchos vecinos van visualizando. Y lo que uno también quiere es que el vecino también se pueda proyectar en un Consejo Deliberante, porque es necesario que el Consejo Deliberante se lo vea como algo accesible. Entonces, todo aquello que algún día se proponga, ¿no es cierto?, y que vean la necesidad de poder aportarle algo a la comunidad a través del Consejo Deliberante, lo puedan hacer. Gracias. 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 Gracias.